¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo video. Hoy es sábado y pues tenemos algunos planes. Antes que nada, si tú eres nueva o no por acá, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita. Mi nombre es Karen y vamos a iniciar este vlog. En el vlog del día de hoy tenemos algunos planes. Ahorita vinimos a desayunar a una rica barbacoa, ya los he traído para acá. Y también tenemos plan de ir a donar ropa, juguetes y dulces para niños de un orfanato. De hecho, después de aquí seguramente vamos a ir. Y también queremos ir imprimir unas fotos porque compré un portarretratos en Prichos, en la tienda Prichos de Walmart que todo cuesta un dólar. Y quiero poner unas fotos de la familia ahí. Hoy también quiero quitar los adornos de Navidad de mi sala porque la verdad es que ya tienen bastante tiempo ahí. Y estamos ya a 21 de enero y todavía mis adornos siguen ahí, así que ya es momento. Vamos a iniciar este vlog. Aquí es la barbacoa. Hola. Gracias. Pues miren, ya estamos en la barbacoa. Y para las que no sepan qué es la barbacoa, es básicamente carne de borrego. Hay muchas formas de prepararla. Y este es un consomé. El consomé básicamente es de donde sacan la carne, que esta es la barbacoa, como les mencionaba. Gracias. 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 Y mi esposo habló con el responsable por teléfono en la mañana. Y esta persona responsable le comentó que aceptaban todo tipo de donaciones y que ahorita estaban en la campaña del Día del Niño. Sabemos que el 30 de abril es el Día del Niño, aún faltan algunos meses. Pero qué bueno que están ya pensando, adelantándose en eso. Entonces, llevamos algunos dulces que me sobraron de la fiesta de cumpleaños de Víctor el día. También llevamos ropa. Tengo mucha ropa que también les quiero contar ahorita. Juguetes. Depuramos finalmente la recámara de Víctor y logramos sacar muchísimos juguetes. Todos en buen estado. Y esos son los que vamos a... Y eso es lo que vamos a dejar ahí en el Centro Comunitario. Pues ya aparentemente hemos llegado. Y es aquí. Se llama Ejército de Salvación Iglesia Cristiana. Quiero mostrarles, miren todo, esto es lo que traemos. Esta caja trae juguetes, esta trae ropa, esta bolsa también trae ropa. Esta bolsa es ropa y zapatos. Y todo lo demás son juguetes. Esta caja de acá atrás también son juguetes. Y estos son dulces. Todo en perfecto estado y se va a quedar aquí. Que de hecho mi esposo ya está tocando. Bueno, pues ya llegamos. Mi esposo tocó y todo y nos dijeron que esperábamos 5 minutos en lo que bajan a recibir. Y les quiero contar. Hace como un mes, más o menos. No, en diciembre. Como el 15 de diciembre. Fue en diciembre. Fuimos a Walmart Tepeyac. Y ahí habían unos niños cantando como canciones navideñas. Cantando y bailando. Y mi esposo les dejó dinero. Porque yo se los conté en Instagram. La gente que me sigue en Instagram les conté que... A mí me dio mucha nostalgia porque me pareció extraño que estaban cantando canciones navideñas. Y que no había ningún papá apoyando, aplaudiendo. Y así entonces dije a mi esposo. Se me hizo súper raro. Y mi esposo me dijo... Es que nos separamos. Porque mi esposo fue a dejar las cosas a la camioneta. Y yo fui a pagar el boleto de estesinamiento. Entonces cuando llegué con mi esposo le comenté y me dijo... Le dejé dinero. Y pues si no te diste cuenta y no te acercaste, son niños huérfanos. Y yo así... Casi se me rompió el corazón. Pensé una y mil cosas. Y es por eso que el día de hoy estamos aquí. Mi esposo recibió la tarjeta cuando dio la donación. Y es por eso que estamos aquí. Si ustedes quieren información se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Por si quieren donar. Que con 18 pesos come un niño en un día. Y pues se me hace una buena causa. Tienen un plan mensual. Que con 500 pesos puedes tú alimentar a un niño durante todo un mes. Y si ustedes lo piensan. O sea, una salidita a ustedes con su familia a comer son como mil pesos. En una comida. Imagínense con 500 pesos puede comer un niño en un mes. Así que piénsenlo en la cajita de descripción. Les dejo todos los detalles. Y ahí van y ya se llevan todo. El señor muy agradecido. Yo casi me pongo a llorar. Oigan, yo casi me pongo a llorar. Nos está platicando cómo está la onda. Y a mí se me parte el corazón. Miren, ya nos despedimos del señor Millolángel. La verdad por su privacidad no quise grabar. Pero yo creo que le hubiera estado encantado que lo grabara. Para que su mensaje llegara a más personas. Y él tan agradecido que está. Obviamente como es una congregación de personas cristianas. Reciben apoyo también de Estados Unidos y de otros países. Él nos está diciendo que esta casa está construida y fue comprada por Australia. Por cristianos de Australia. Justo con este fin, con esta finalidad de ayudar y apoyar a las personas. Miguel Ángel, el señor Miguel Ángel nos contó que él es un niño de orfanato. De casa hogar. Desde que tenía dos años de edad. Entonces, pues obviamente de ahí le nace el tema altruista. De poder ayudar a las demás personas que en algún momento estuvieron como en sus condiciones. Y también nos está diciendo que apoyan a adultos mayores, ¿verdad? Apoyan ocasionalmente a adultos mayores también, sí. Así es. Y bueno, él está muy agradecido. De Estados Unidos mandaron cajas. Y el agradecimiento le dio a Víctor Eliana una caja con alguna sorpresa. Porque así son. Yo antes estuve en una congregación cristiana. Y sí recuerdo que en enero nos llegaban como las cajas misteriosas con sorpresa. Es como algo simbólico. Creo que sí tiene algo que ver, alusión de que, ¿sabes de qué es? No sé si es como de los reyes magos o algo así. Algo así, no lo sé. Miren, vinimos aquí a imprimir unas fotos. La verdad es que este es el barrio donde vivía yo antes. Y solo conozco este lugar, así que vamos a imprimirlas. ¿Pudimos haber ido a un office depot, no? ¿Qué más da? Listo, vamos a verlas. Bueno, ahorita ya nos vamos a dirigir a Parque Linda Vista. Es una plaza. Lo único que vamos a hacer en esa plaza es ir a Carter's, a la tienda de ropa de niños y bebés, para comprar unas calcetas a Víctor con antiderrapantes. Ahí nos gusta mucho la calidad de las calcetas. Entonces, vamos. Parque Linda Vista Parque Linda Vista Parque Linda Vista Parque Linda Vista acá adentro también tienen la sección de niños y sobre todo venden carter también me gusta mucho la calidad de la ropa de carter y ya estamos en la sección de ropa de niños y bebés así que vamos a buscar la marca a ver aquí está guest, name it that's it, Levi's, Tommy, Gap oh oh, estoy en problemas por acá creo que debe ser por aquí ahí está, carter mire, Víctor ya se metió aquí un camión de Liverpool y lamentablemente no venden calcetas en carter aquí dentro de Liverpool así que ahora sí ya nos vamos vámonos mi amor sí, vámonos ya ¿cuál te quieres subir? un caballito esta es como una carroza de calabaza rosa y hay más caballos en este pero aquí no manejas, ¿está bien? sube ¿listo? no tengo idea por qué quiso subirse ahí, pero bueno ok oigan, ustedes saben que no soy tan fan de Starbucks pero vi en Facebook digamos que fue como un video un tipo TikTok que te dio un consejo entonces miren, compré este café en combo ¿me ayudas amor? y ¿no? 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 Miren, esta es la cajita que nos regaló el señor Miguel Ángel. Como ustedes se darán cuenta, viene como de un programa que se llama Samaritan's Pearl. Cuando yo era niña, iba a esta congregación, bueno, no a esta congregación, a una congregación con mi mamá. Y también me llegaban estas bolsas, estos paquetes, perdón, miren, dice que es para un niño de dos a cuatro años. Y pues ya viene casi clasificado. Vamos a abrirlo. El señor Miguel insistió en darnos la caja, nosotros no queríamos recibirla porque la verdad no se nos hacía buena onda recibir algo así. Pero tampoco se nos hacía buena onda rechazarlo, ¿cierto? Entonces en agradecimiento él nos lo dio y miren. Merry Christmas from... Ah, mira, lo está enviando la iglesia de Dios. Jesús te ama y tú también lo haces. ¿Do we? Mi amor, ¿amas a Dios? ¿Amas a Jesús? Sí. Y acá viene también esta tarjeta que dice... Praying for you. Orando por ti. Y... ¿Ese también venía? Sí. Es un gusano. Un cepillo de dientes. Un jabón. Una toallita. Un monster truck. Esto parece que es un pantalón. Y este es un cómic, como un librito. Y también venía una canastita como para la playa. Eh... Y. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. Gracias. 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 Gracias.